La sobra de tu beso, la sobra de tu sexo, la sobra en tu caricia, mirada de sabrida. Aquí estoy con una de mis cantautoras favoritas colombianas, una de mis consentidas, que siempre hablo de ella, y qué bueno que esté conmigo en este espacio porque no hemos compartido en tacones radio y música para el continente, o radio y televisión más bien, que es donde quiero compartir esta nota tan bonita con Aura Castelar. Aura Castelar es una cantautora caribeña de Córdoba y quiero que toda la comunidad de en tacones radio y televisión la conozcan y la sigan. Hola mi niña, ¿cómo estás? Qué bueno que estemos juntas de nuevo. Hola Carol, gracias a ti porque siempre me das la oportunidad para que me conozcan y hablar sobre mis canciones. Total, sobre tus canciones y sobre todo sobre una nueva que tienes ahora que se llama La Sobra. Eso suena como a despecho total y me pareció muy bonito. Un video que me imagino que por la situación de la pandemia no se pudo hacer como dramatizado, que hiciste un en vivo de la canción, pero que la canción es hermosísima Aura. ¿Cómo fue eso? Ya la cantamos, pero cuéntame un poquito de ella. Bueno, esta canción fue de las primeras canciones que escribí cuando empecé mi carrera como cantautora. Tenía 19 años, entonces la gente siempre me pregunta, ¿pero cómo escribiste una canción como tan fuerte a los 19 años si no habías tenido de pronto ninguna experiencia todavía así como sobre relaciones complejas? Entonces decidí sacarla. Hace un año hice un homenaje al folclor de la región de La Sabana de Córdoba y ese es uno de los porros que hace parte del disco Los Aires Viejos del Tiempo. Entonces me acuerdo que esa vez le hicimos un arreglo con una banda pelayera, tenía una voz. O sea, es muy Córdoba y bueno, y ahorita como dices tú en esto de la pandemia, decidimos sacar esa versión acústica tocando con unos amigos aquí en el apartamento. Entonces así también súper tranquila, súper relajada y ahí le dimos otro toquecito distinto, pero lo importante es que se aprecie la letra. Sí, está muy bonita. No sabía esa parte que había sido primero un porro y que ahora la haces casi como un bolero, es como un bolero medio vallenato, ¿o no, Aura? Sí, a mí me encantan los boleros y creo que el vallenato viene también de esa escuela caribeña de los boleros, de los boleros también. Entonces le quisimos dar ese toquecito. Tengo un amigo que me acompañó en este video que toca guitarra española, entonces tuvo ahí su fusión aflamencadita, bolerito, vallenatico, borrito, de ahí hay de todo. Sí, sí, así es, muy bonito. Ahora quiero que me la cantes. Tócamela un poquito ahí para que nuestros televidentes y nuestros oyentes la escuchen en vivo. Y yo me quedo aquí, y yo me quedo aquí esperando un poco de ti. De la primera vez ya no queda nada, la cena ya está servida. Yo me como su sobra, ay qué ironía, ya le das la comida. Si por casualidad algún día te acuerdas que yo estoy presente, tienes que saber que no estoy dispuesta a tenerte y perderte. La sobra de tus besos, la sobra de tu sexo, la sobra en tu caricia. Miradas desabridas, yo siempre dispuesta a curar tus penas. Cuando te sientes triste yo me quedo aquí esperando un poco de ti. De la primera vez ya no queda nada, la cena ya está servida. Yo me como su sobra, ay qué ironía, ya le das la comida. Si por casualidad alguna otra... Qué linda, qué linda esa canción, me encanta cómo suena, con esa voz a ron que tú tienes. Óyeme, ¿será que todas las cordobesas tienen ese voz a ron como tú tienes? Porque todas las que conozco tienen la misma voz. Todas hablamos gruesito. Sí, parece que tiene mucho aguardiente. Bueno, sí, como que eso es muy característico de las cordobesas, somos como contra altos. Sí, exactamente, así mismo, es que bonito. Ahora, esa canción me encanta, es como para dedicarla. Creo que puede ser un éxito de muchos países, que muchos países pueden enamorarse de esa canción, porque es universal, ¿no? Y como le pones así esa guitarra, como decías, realmente es muy linda. Yo le auguro muchos éxitos en esta nueva etapa. Gracias, Karen. Esperemos que sí, que se escuche en muchos lugares. Como dices tú, se hizo con una intención... El folclore es algo muy local, pero uno en las letras puede dar también ese... Sí, que mucha gente se siente identificada con algo que es de un lugar, específicamente. Mira, ahora, ¿cuántas producciones llevas ya tú como ahora Castelar? Bueno, yo llevo viviendo en Bogotá 10 años, que empecé mi carrera de producción y composición. Y desde que llegué a Bogotá, pues como que me enfoqué, sobre todo, en tratar de grabar mis canciones. Me acuerdo que en ese entonces, todavía estaba en la universidad, hice mi primer disco de siete canciones. Era un disco pequeñito que se tituló En el lugar de mis sueños. Me gusta mucho la música latinoamericana también. Entonces, ese disco tenía mucho de esos aires andinos, de música latinoamericana. Y también, pues, claro, de mi caribe, pero ahí mezcladito y fusionadito con otras cosas. Y esa que acabas de mencionar, ¿cómo es que se llama la primera que hiciste? Ah, bueno, y este tema que te acabo de mostrar se titula La Sobra. La Sobra. Y ese sí pertenece a un álbum que se titula Los Aires Viejos del Tiempo. Ok. Y esa, es decir, en total, entonces, ¿cuántas producciones llevas ya? Tengo dos producciones, discos como tal, sí. En el lugar de mis sueños y Los Aires Viejos del Tiempo. En el lugar de mis sueños, ¿cuántas canciones tiene? Siete canciones. ¿Y Los Aires del Tiempo? Nueve. Ah, pero ya, ahí fue creciendo, ¿no? Fue madurando un poco más y le subiste dos canciones más. Y todas de tu autoría ahora. En el último disco, todas, todas las canciones, casi todas, son de mi autoría. Solo hice dos, tres covers de tres compositores vallenatos. Uno es Gustavo Gutiérrez, con la canción Confidencia. Hice un cover del maestro Rafael Escalona, que se titula La Vieja Sara. Ajá. Es un merengue vallenato muy bonito. Y otra canción que se llama Luna San Juanera, que es de Roberto Calderón, también un compositor. Creo que Roberto Calderón es, creo que es de La Guajira o, sí, me parece. Es decir, toda esa música, toda esa música también tradicional del Caribe colombiano, es tu gran influencia, ¿no? Todo eso fue lo que, es lo que te ha hecho el artista que eres hoy en día, pero, por supuesto, le pones tus colores como una niña joven que eres y que tienes tus propias iniciativas, ¿no? Y de todos esos clásicos, ¿cuál es el que más te gusta? Bueno, los tres me encantan, pero me encanta, le... Conocí al maestro Gustavo Gutiérrez. Y tras que soy súper admiradora de sus canciones, me parece una persona muy bonita, muy sensible. Entonces, Confidencias creo que es una canción que me parece muy linda. ¿Cómo dice? De esos cover que hice. ¿Cómo dice Confidencias? Gustavo Gutiérrez canta, Gustavo Gutiérrez canta, en Valledupar, cuando sale el sol. Nada compara a ese encanto, solo tu mirada, divino mi amor. Si pudiera volver al pasado, en Confidencias disfrutaría. Bésame todos los días, hasta la hora de la muerte, y más allá de la muerte, no me olvides, vida mía. Bésame todos los días, hasta la hora de la muerte, y más allá de la muerte, no me olvides, vida mía. ¡Ay, tan bonito! Esas canciones son una belleza, Aura, esos clásicos, pero con tu voz y con esos colores que tienes, suenan mucho más bonitos. Te lo dicen siempre, me imagino. No, gracias, Carlos. Bueno, ahí es, sí, yo pienso que, bueno, lo importante es hacer las cosas como a uno, de la manera que uno las sienta, ¿no? Así es. Entonces, eso es lo que he tratado de hacer con los vallenatos, de pronto no hacerlo de una manera tradicional, como siempre, sino meterles otros instrumentos, otra manera de cantarlos, porque pues, sí, al final hay que buscar con esa manera de hacer las cosas muy de uno, muy particular. Así es. Mira, Aura, y este tiempo de pandemia, sí, ha sido difícil para todos, ¿no? Tú tenías, me imagino, que una agenda de actividades y todo eso, y te ha afectado, ¿no? Como nos ha afectado a todos. Bueno, sí, ha sido bastante complejo. Sobre todo porque nosotros acabamos de sacar un disco, el disco que te comento de los aires viejos del tiempo, donde está las obras, fue una producción que se sacó empezando la pandemia. Entonces, teníamos muchos planes sobre ese álbum, de hacerle su lanzamiento en algún lugar, sí, mil cosas que se tuvieron que replantear con esto de la pandemia, pero, bueno, lo importante es no parar y seguir generando música en la casa mientras todo se abra y se reactive. Después de estas dos, ¿ya estás planeando la siguiente producción? ¿Ya tienes planes? Yo me imagino que esta de las obras es como un relanzamiento de lo que fue esa producción en esta nueva manera, pero ya digamos que viene una tercera para Aura Castelar. Sí, viene una tercera. Vamos a, que ya en esta tercera como para, no nos vamos a, de pronto a apresurar sacando un disco completo, sino que vamos a ir sacando por sencillos. Y le vamos a ir, le vamos a dar tiempito a cada sencillo, pero ya estamos ya listicos, listicos, ya tenemos cuatro, cuatro sencillos que están listicos. Yo sigo con esa onda de mi folclor, pero fusionado, esta vez me voy a inclinar por, me encantan las cumbias, mi papá es sanjacintero, entonces creo que también esa parte de la sabana de Bolívar, de San Jacinto Bolívar, tiene un folclor que es muy bonito y hay que mostrarlo también dentro de su, de su, de su manera de, ajá. ¿Me quieres cantar un pedacito de alguna de las que vienen o no me quieres? Yo creo que yo me lo merezco, ¿eh? Que me des una premiera ahí de alguna de esas canciones de las que vienen para la tercera producción de Aura Castelar. ¿Cómo dicen? Bueno, te voy a cantar, que se llama San Jacintero. Se la hice a mi papá. ¡Ay, qué lindo! No lloren cuando me muera, de que no sé de fastedad. No lloren cuando me muera, de que no sé de fastedad. Pero volverá mi cuerpo en época del festival. La brisa del cerro de Macón, baila con este compás. San Jacintero, lleva el lamento en tu cantar. Bueno, mi Aura, te mando muchos besos a la distancia, muchos abrazos. Que todos los que siguen nuestros espacios empiecen a seguirte y a consumir tu música y a conocer a esa artista que yo he descubierto tan linda, tan especial. Muchos éxitos. Quiero que terminemos con lo que mejor sabes hacer, cantando. Despídeme ahí con una serenata de esas bien sabrosas tuyas. A ver, vamos a ver, Carlos. Ahora se nos olvidaron todas las canciones, Carlos. No me diga, te pusiste nerviosa. ¿Cómo así? Esa gran artista. No, no, aquí va. Voy a ser cantora. Sí. Y así le damos fuercita al álbum que pasó. Dale, cantora. Ahí es el tiempo. Ajá. Quisiera siempre sacar mi canta muy hondo Tan pura y tan cristalina Como el agua en la montaña Quisiera siempre sacar mi nota profunda Tan pura y tan cristalina Como el agua en la montaña Adiós. Gracias. Yo soy la llamada Tan pura y tan cristalina b y tan cristalina Do Se Gracias.